¡No! ¡Están atrapados! ¿Qué puedo hacer? ¡Ya sé! Así que creyeron que podían vencerme. Fue atrevido de su parte. Pero lamento decirles que yo les ganaré. ¡Yo les ganaré! ¡Yo les ganaré! ¡Soy espía tan segura, Rey! ¡Ja! ¡Ríndete, Rey! Mina es la mejor espía de todas. Porque Mina es una científica. Ella puede vencerte con un envase de yogur vacío. ¡Sí, Velo! ¡Gracias por tus palac... ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!